La gata inglesa, la gata inglesa en la jungla, miren como mueve la colita, mirando para todos lados, acechando la presa, aquí no hay ninguna presa, claro, mirando y ahí se mueve con viento, le acercaría los ojitos a la cara, todo, cerca, mirando y mirando, a ver si acecha algo, si ve algo, como no sé, las presas favoritas de los gatos, insectos, todos, roedores, ratas, ratones, guayos, Ata Hunters, Hunters, jejeje, ven como mueve la cola, muchas veces se mueven los gatos cuando mueven la cola, quiere decir que están felices o que quieren jugar, a ver, jeje, ahí, ahí miro otra vez, mira otra vez, ahí está acá, mira, 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 mira para abajo parece, jeje, abajo, ya, Mira otra vez, lo hará tantas personas, ahí, 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 arriba, mira, 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 mira. Gracias.